Mami, si, si tu supieras que yo tengo lo mismo Y yo lo pago Mami, si, si tu supieras que yo tengo lo mío Pide lo que yo tengo más duro Y yo lo pago Y yo lo pago Y yo lo pago Y yo lo pago Lo pago contigo me lo pago Abo el pozo 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 Tengo la bolsilla muerta del boleterol Ese primero a dudar yo no se ha morado Y todo el tiempo está pa' mí que sube mi fuerza Y yo lo pago Bájale lo que tú trae la fecha Tu parecita la siempre me canto Yo paro golpeando a los míos chupianos Tú sabes lo tanto de cá Que yo ando La seguridad no quiere un fila Porque te vuelco otro kilo de tequila Estoy repartiendo de un sobrepamila Mami, yo te digo, ven a mí, yo me dirá Mami, si, si tu supieras que yo tengo lo mío Dime lo que tú quieras Que yo los pago pa' mí Hacerlo y si tu supieras que yo tengo lo mío Hoy no, 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 no... ¿Qué le tengo a los bolsillos? Bancoso, peligroso Lo más pego contigo, me lo gozo Bancoso, peligroso Lo más pego contigo, me lo gozo ¡Ah! ¡Qué milencio! ¡Ah! ¡No estoy en un día con lo paso! ¡Ah! ¡Qué milencio! ¡Ah! ¡No estoy en un día con lo paso! ¡Escríquense! ¡Fíjense mal, empiecen a menear un buque! ¡Yo quiero un punto que es el cuador! ¡No creen que no pico la movie! ¡Dice! ¡Que empezó la movie! ¡Lixt! Si activan los mireles ¡Le activa los mireles! ¡Letro Gastronime! ¡Ching cow, ching cow, ching cow, ching cow! ¡Hey! ¡etzen activo! ¡ upgrades, translates a P-B-B, chicos, pants, pants, pants이고, pant stato! ¡Tластиpecco, pantinencio, pantinencio, pantinencio! ¡Final 51! ¡Tractivo! Suelta, toque la muñeta Andá por la calle, tú sabes la tata Su parada, dale ropa En la pez fuera de la esquina, donde saca Mítico, suelta, toque la muñeta Andá por la calle, tú sabes la tata Su parada, dale ropa En la pez fuera de la esquina, donde saca Y a ver que la vela Encuentro la vela De cara a la entregada Y aquí se mira gozando, ya suelta Y aquí se mira gozando Y aquí se mira gozando Encuentro la vela De cara a la entrega Y aquí se mira gozando Y aquí la noche está buena Pa' que la aproveche Convirtete en batida esa leche Y no le pague el vecino Deja lo que No van a evitar que te la he Yo me imagino tú y yo En una Y aquí se mira gozando 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 Mujeres bebidas, mujeres bebidas, mujeres bebidas. Mujeres bebidas, mujeres. Díganos, millones de dos, vamos con la yesta. La vida es como un loba, una buena fecha. Dos minutos a fecha, dos minutos a fecha. Llegaron los villanos, todos esos hechos. Y por eso, que son los que han huencha. Los que más me han pedido, los que más me han pedido. Los que más me han pedido, los que más me han pedido. ¿Qué es lo que tú dices? ¡Vamos con la yesta! Vamos con los carnalos. Vamos con las flechas. No formos como el último delante, con tu animal que sí. ¡Luelita! Dilo, Dilo lo que tienes ese por la pelota. No. Baiana, dale are you idiotacaba. Y le digo voy,": Y le digo y le digo me voy, y dice me y mi ramos. Mi viene tu mi creating naj, y 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 No hay conocimiento del equipo, baby ¿En qué se siente ver un millón en la edad de los 20? Ser una persona solamente, vivir bien, no tener problemas ergonómicos Posar un buen sonido y salen todos los periódicos Tú llevo una posición, allá te ves De YouTube y ahí tú pago todos los miles del mes Cero estrés, llevo y ya me atiendes de una vez Ya conozco el personal entero del Caribe Express Ando en un maquinón con los vidros tintados 800 en prendas se notan los cuerpos superados Si bajo el barrio y no bajo el vidrio ya tengo aceite Si lo bajo que estoy en paquete A mí me da lo mismo porque yo tiré pa'lante En el barrio donde es ilegal salir adelante Con una bulla la gente que viene de barrio como yo Con la mano arriba, con la mano arriba Y esa vamos a dedicar a la panchura Le hicimos con la perla blanca de Santo Domingo La más mala, le hicimos el real que dice así Que si me puse muy grande el culo Que no eres tú que me lo pagas Que cuál es el año de mi máquina Que no eres tú que me lo pagas Si bajo el barrio con mi cabello Maldita y traga Que no eres tú que me lo pagas Y si ando con mi pintor No eres tú que me lo pagas La bala chino me la pagas Que no eres tú que me lo pagas Y ahí te lo hicimos Lo dije que tú chispas los tígeres Hicimos con químicos Para los tígeres que se abogan a sus cuerpos Los manchulas que se abogan a sus cuerpos Se hacen su ritmo Y los tígeres que caen presos Y no se tejan Dicen Mano arriba lo que se hicieron ricos Vendiendo pericos Chico Mano arriba lo que josea Pásase su límite Mano arriba lo que cayeron Precisa en el igualito Mano arriba uno Van a explotar cuando suene Mano arriba Figuera y los cueros Mano arriba Mano arriba lo asume el que puede Mano arriba lo asume el que puede Ahora no vengo la de la Mercedes Tengo fil de culo los verones Me llueven Saludos a los tígeres que nadie le deben Mano arriba lo que suben pormigo Y se quedan aquí Mano abajo los disquecapitos que se la vivieron Ahora están por debajo de mi ¿Dónde están los que empeñaron tenis? Ahora como yo se pone en Bussemi La vida cambia pero a mi cubana Se quedan atrás los que montaron de mi Ahora me desplazo de un ferro La puerta que abro mas nunca se cierra Mano arriba como yo la subo Cuando me lo mama tu maldita perra Por allá Y ahora con el perfil de los tígeres que le hicimos a su rap Prendemos la discoteca Jueva esta versión que dice así Dale Pipo Dale Pipo Dale Pipo Dale Pipo Dale Pipo Dale Pipo Y tú en el mundo con los vasos Todos arriba lo vamos arriba Dice Dale Pipo 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 Hoy regresa Tato Pagando a parte de peso En mi vida no me alcanza Siempre me encanta Te enero Lo mando en eso Un desacato Pagando de peso En mi vida no me alcanza Siempre me alcanza Siempre me alcanza Yo me rato en eso Y Dale Pipo Dale Pipo Dale Pipo Dale Pipo Dale Pipo Dale Pipo Ahora te lo repito para que todo el mundo se prenda, para que la disco de que la botella se venda, la que me pido un ojo de una me la llevo, y que te canta que la tiento que la venda. Y que fuerte, 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 que, de modo fuerte algo que tengo de perder, vienes a mirar para mí de arriba abajo, de los tarjeteros, tú sigas con él. Y que fuerte, 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 aquí estamos patronados, te queremos ver. Y que fuerte, 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 que, yo soy millonario, hoy me desacanto, Paca por el pezo, De pidea una maltranza, Siempre me encanta, donuts en queso. ¿Cómo me dicen? Hoy me desacanto, Paca por el pezo, De pidea una maltranza, Paca por el peockeyester, Y uno anoiles mi esos. Dale qué te quiero. 事 como con todo el que se soñó vete pa'l copa lo que sea que este tipo pa' en el mundo la dura pues yo no he mirado yo dije no vamos y ella nos dijo que no con Charila como yo por le bajé todo el peso y vencen diciendo ¿quién ande en eso? DJ, ¿quiere pa'l te poneso? porque empezamos sin caiso antes me comento pero me dale pico, pero me dale pico pero me dale pico, pero me dale pico pero me dale pico, pero me dale pico pero me dale pico, pero me dale pico